Bien, estamos ahora con el almirante Luis Giampietri, quien estuvo precisamente de rehén en los hechos de la Embajada y jugó un papel protagónico muy importante. Almirante, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Jaime. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Bueno, usted ha escuchado la exposición del procurador Luis Vargas Valdivia. ¿Cuál es, y bueno, y está enterado pues de los hechos de esta orden de detención preventiva? ¿Cuál es su reacción, su impresión frente a esto? Bueno, son una serie de sentimientos encontrados desde el sentimiento... ...perplejos por lo que está pasando y el sentir una enorme pena, porque esto se agrega a parte de los sufrimientos que hemos tenido nosotros. Es un secuestro que no termina nunca, que todos los años se reabre y aparece una cosa nueva. Y por otro lado veo que las gentes que dieron todo por sacarnos vivos están en problemas en este momento. O sea, realmente no entiendo cómo de la noche a la mañana un grupo de terroristas, porque hay que llamarlos por su nombre, no luchadores sociales, ni cómo se les quiere aparentar, de terroristas, se convierten en 14 despistados hoy, escados que llegaron a la embajada del Japón y 72 miserables los capturamos y los asesinamos. En el fondo creo que no es así, la historia no se puede escribir en forma distinta a lo que ha pasado. Yo no tengo elementos de juicio para discutir lo que el procurador ha dicho y creo que sería atrevido de mi parte hacerlo. Creo que no es ni siquiera conveniente que yo haga eso, porque no tengo los elementos de juicio a la mano. Pero sí entiendo lo que ha pasado dentro de la embajada en alguna forma. Creo que la policía que ha investigado, no sé si tendrán los elementos de juicio completos. Es difícil que se pueda clonar en un laboratorio lo que pasó en la realidad. O sea, si uno saca del contexto el tema, ¿cómo interpretar la intencionalidad de un disparo, por ejemplo? Ahí está creo el tema principal de la pregunta. El disparo puede ser a corta distancia, puede ser en la cabeza, pero puede ser como elemento de defensa o es un elemento de agresión indiscriminado. O sea, cómo encontrar esa diferencia es ahí donde está lo subjetivo de este tipo de investigaciones. Porque, claro, el informe este forense señala que al haber varios disparos en la cabeza, bastado con uno, en buena cuenta ese es el argumento este, y ahí se ha dicho también que se mencionaba que había disparos. Sí, pues, disparos. El argumento es que existen evidencias en al menos 8 de los 14 casos en que las víctimas se habrían hallado incapacitadas al ser disparadas. Jaime, si tú recuerdas la carta que salió del coronel Valer, él se despide de sus compañeros de armas, no se despide de su familia, la tenía en su bolsillo, se despide de sus compañeros de armas diciendo algo así como esto, cuando lean ustedes esta carta, yo ya estoy muerto, es porque yo ya estoy muerto. O sea, eso marca un poco el estado de ánimo con el que entró esta gente, a espacios tremendamente reducidos. Las posibilidades de rebote dentro de las paredes estaban dadas. Las posibilidades de que el enemigo hubiera disparado primero era también factible. O sea, el primero o segundo disparo tenía que ser de necesidad mortal, porque una fracción de segundo significaba el hecho de que la otra persona pudiera dispararle. Si a ti te caen tres o cuatro disparos en el cuerpo, es posible que todavía puedas disparar un solo tiro que te mate. O sea, la gente tenía un entrenamiento para dar en sitios vitales que al primero o segundo disparo los dejara sin posibilidades de contestar. O sea, ese tipo de entrenamiento, si uno lo saca del contexto y lo quiere analizar científicamente bajo la óptica de un laboratorio, no lo va a entender. No lo va a entender y puede llevar a las confusiones graves que creo yo que se están llegando de poder tener la idea de que esto ha sido un asesinato. Nosotros no fuimos capturados por un grupo de delincuentes comunes. Eran terroristas. Ellos vestían un uniforme distinto al del Perú, tenían una bandera totalmente distinta a la nuestra, cantaban un himno distinto al nuestro. Este fue un enfrentamiento de combate. Aquí hubo un combate. Lo que pasa es que las fuerzas que entraron tenían mucho mejor preparación que la que pudieron tener ellos. Y le ganaron la iniciativa a través de la sorpresa. Pero ellos estuvieron preparados para repeler eso. Tanto es así que parte de esta gente, según lo que está apareciendo, llegó a subir, sobrevivió a la explosión y llegó a subir al segundo piso. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Fueron a matar a quienes tenían designados en sus entrenamientos diarios como rehenes que tenían que liquidar. El caso de Tudela, el caso de Fujimori, el caso de Aritomi, el caso del propio Sciura. El terrorista que estaba encargado del cuarto subió a la habitación. Yo lo he visto por la rendija de la puerta apuntar al ministro Muñante y al no ver que era el blanco escogido y designado que era Tudela, ha volteado y Tudela en ese momento ha salido de la habitación y lo ha perseguido como conejo. Y ese mismo terrorista es el que mató al coronel Valer. O sea, realmente no era una cosa como se quiera aparecer que va por capítulos o por cuadros. Esta era una película continua y muy rápida. Aparte de eso, gran confusión. Una enorme humareda, explociones cada tres, cuatro segundos venía una explocción, se cayeron los vidrios, se vino abajo los roperos, se cayeron las lunas de los espejos. O sea, y humo, humo, gran cantidad de humo. Realmente poder notar detalles específicos de lo que había sucedido, yo puedo tener alguna memoria porque sabía lo que iba a pasar, pero gentes como Ura, que no tuvieron ninguna idea de lo que iba a pasar, ¿cómo pudieron tener la serenidad de visualizar una acción completa? O sea, no un cuadro, sino 20, 30 cuadros de una película. Esas son mis dudas. Claro, porque él sostiene que él vio a tres, ¿no es cierto?, emerretistas ya reducidos. Ahora resulta, originalmente habló de uno, ahora dice que son tres. Bueno, realmente no entiendo cómo... Bueno, no sé exactamente, pero efectivamente de él nació esta denuncia, ¿no? Curiosamente, él salió con un grupo de gentes que estaban bastante lejos de donde estábamos nosotros, porque nosotros salimos por el balcón donde se ve la filmación, pero hubo otro grupo que salieron por los túneles. Del otro grupo nadie ha visto lo que él ha visto. Hasta donde yo sé, no hay nadie que haya dicho que ha visto lo que él ha visto. O sea, realmente, ¿cuál es la verdad? Él tendrá que probar su verdad, pero mientras tanto, creo que no se puede maltratar a los comandos de esta forma, porque efectivamente, lo que tú decías, la moral es algo parte intrínseco de la disciplina militar. Ahora, al parecer, según lo que ha explicado el señor Vargas Valdivia, el doctor Vargas Valdivia, habría habido un testigo, alguien, aparte de Ogura, que ha visto este asunto, que ha visto a una persona de Marrocada, en fin, que recibió después un disparo. Bueno, tendríamos que haber escuchado algo nosotros. Definitivamente no somos tantos y nos vemos con frecuencia, pero ninguno de nosotros, los peruanos, ni de los mismos japoneses, ha relatado esta misma historia. No sé quién podría haber sido el testigo al que hacen referencia. Me parece que dijo un policía. Los policías, todos los policías, salieron por el sitio donde yo salí. Todos, todos, incluido el general Rivera, que es el que ha hablado ayer en la noche. No sé qué cosa es lo que habrá dicho, porque no lo pude ver, pero el general Rivera salió por el mismo sitio donde yo salí. Era imposible que desde donde ellos, cualquiera de los policías que estuvieron con nosotros, pudieran haber visto lo que ha pasado, porque esto era más o menos a unos 70 o 80 metros de distancia, una salida de la otra. Y todos los policías que estaban en la habitación A y B, pasaron por la habitación C y salieron a la D, que era donde estaba el balcón. Esa ruta hicieron todos los policías. Todos los policías que estaban de rehenes. Todos los policías que estaban de rehenes, excepto dos que fueron a tranquilizar a la gente que estaba en las habitaciones, que tenían orden mía de que fueran a las habitaciones y hicieran lo que siempre habíamos dicho que tenían que hacer. Tírense al suelo, no pongan ninguna actitud agresiva, no hagan ningún movimiento violento. La gente que va a entrar tiene el estado de ánimo muy excitado, está muy tensa. Si ustedes hacen un movimiento, ellos pueden confundir cualquier movimiento con un acto de agresividad y les van a meter un tiro. Y eso hicieron. Eso hicieron. Por eso es que no ha habido bajas de los terroristas, de los rehenes. Porque no ha habido la posibilidad de que ninguno haga ese tipo de actitudes. Los tres que no cumplieron con la consigna y se pararon dentro de un clóset, a los tres les pasó una ráfaga de ametralladora que la tiró otro de los sobrevivientes terroristas. Hizo una ráfaga dentro del dormitorio y como los tres estaban parados, a los tres los agarró en la zona del vientre. ¿Eso ocurrió cuando estaban los demás echados? Cuando estaban todos los demás echados. Hasta que un oficial de la Fuerza Aérea lo desarmó al terrorista y ahí ya los soldados, no sé realmente qué cosa es lo que pasó. ¿Lo capturaron entonces? No, no lo capturaron. Le sacó el arma y el hombre salió al pasadizo con pistola y ahí parece que ahí lo han... Porque no solamente tenían la... ¿Cómo se llama? La metralladora. La metralladora. Tenían pistola, tenían granadas, tenían explosivos, tenían C4 en bolsas. Y estaban con los trenes de explosivos preparados. Según dicen, ha habido alguno de ellos que ha tratado de subir al techo a volar el edificio que tenían minado también para irse con todos nosotros. O sea, realmente ha habido una agresión permanente de esta gente y esto no se puede desconocer, Jaime. Sí, pues. Ahora, el informe este de Forense, que es la base de esta acusación, dice que la presencia de múltiples disparos en la cabeza, esta selección incluye a individuos que presentan una combinación de lesiones, por ejemplo, tipo agujero de cerradura y entradas simples. En planos diferentes, no guarda relación con la intención de incapacitar a la víctima puesto que una lesión perforante en la cabeza habría bastado para incapacitarla. Es decir, lo que están diciendo es que, ¿para qué tantos disparos en la cabeza si bastaba con uno? Es lo que entiendo que están diciendo en buena cuenta. Si asumimos que el primer disparo incapacitó a la víctima, los que siguieron tuvieron que ocurrir cuando esta ya se encontraba incapacitada. Es una deducción lógica. Un último caso nos ayuda a precisar aún más este punto. La víctima fue primero derribada por un golpe sobre el plano derecho de la cabeza con fractura completa de las tablas craneales. Luego recibió un disparo a través de la parte izquierda de la nariz. Y finalmente recibió un disparo en la región posterior al cuello a través de la primera vértebra cervical, por ejemplo. Esas son cosas técnicas que yo no conozco, pero definitivamente los disparos tienen que haber sido en zonas vitales y probablemente no ha sido uno. Lo normal hubiera sido que sean dos tiros, que es la forma en que dispare esta gente. No es un solo tiro, sino dos tiros. O sea, hay por la posibilidad de rebote. No solamente se puede producir un cascote de una granada, también puede producir una lesión. Y se han usado granadas. Las explosiones eran... Ellos tenían granadas. Y las explosiones eran en locales muy pequeños y puede haber habido rebote de munición dentro de las mismas habitaciones. O sea, llegar a poder describir y echar direccionalidad a estas acciones es bastante, bastante, a mi juicio, bastante difícil. Ahora, ¿cuán preparados estaban estos merretistas? Se ha dicho que en realidad no eran muy preparados, eran jóvenes. No, no era así. Parte de ellos confesaron haber servido en El Salvador, haber estado en Nicaragua, haber estado en Cuba, decían algunos que habían estado en Cuba. O sea, había gente que tenía entrenamiento. En Colombia también había estado. O sea, es gente que tenía un entrenamiento y tenían una buena disciplina militar. Eran buenos manejadores de armas y conocían perfectamente el manejo de explosivos. Ahora, resulta curioso que si durante todo este tiempo ellos diariamente nos agredieron verbalmente con unas lemas después de cantar su himno nacional, su propio digno, no el nuestro, su propio digno, terminaban diciendo al término de tantos días en la Embajada del Japón, aquí nadie se rinde carajo. Esa era la expresión que decían, 100 días en la Embajada del Japón, aquí nadie se rinde carajo. Porque ya eran vivas y resulta curioso que al final todos se rindan. Porque hay periódicos que están saliendo que dicen que eran 9 o 8 los que se han rendido. Entonces, ¿quién peleó en la Embajada? Al final yo creo que... Pero ellos se entrenaban, por ejemplo, aparte de esta arenga diaria o constante que se hacían a sí mismos, ¿desarrollaban alguna clase de entrenamiento bélico, digamos, en la Embajada? Mañana y tarde ellos hacían un drill de gimnasia y después hacían lo que nosotros le llamamos un zafarrancho de combate. Salía un grupo a defender el perímetro de la casa y otro grupo iba a las habitaciones donde tenían seleccionados a cuatro o tres personajes a los que debían eliminar primero antes de defender. O sea, unos defendían el exterior y el resto iban a matar. El que estaba encargado de la habitación nuestra, que es el tal llamado Cone, él llegó a entrar a la habitación, buscó a Tudela, no lo encontró y cuando lo encontró le disparó a él primero una granada, después le disparó a Valer. Que estaba protegiendo a Tudela. Que estaba protegiendo. Prácticamente se han cruzado y Valer lo ha defendido a Tudela y para mala suerte aparentemente, no conozco el detalle, pero creo que le metió un tiro en el cuello por encima del chaleco antibalas. Y después cuando Tudela se ha zambuido por la escalera le ha metido un tiro en el tobillo. O sea, definitivamente ese hombre debió haber estado defendiendo el perímetro o defendiéndose él, pero fue a buscar primero a cumplir con su misión. O sea, sí tenía una disciplina militar y cumplieron con la disciplina, cumplieron con su misión. Después, alguno, alguien lo debe haber eliminado a ese terrorista. Pero no se puede sacar de contexto el tema. Si tú comienzas a analizar, como digo, por cuadritos, pierdes el sentido de lo que pasó en la película completa. De acuerdo. Bien, Almirante, no sé si hay algo más que agregar. No, yo espero que esto no vaya a mayores. Espero que la justicia sea lo que es eso, la justicia. Que sea justa la justicia. Sí, pues. Ahora, efectivamente, lo que tiene razón el señor Luis Barrios Valdivia es que cuando la justicia se echa a andar tiene que seguir andando. Es decir, hay un proceso abierto. Ante una denuncia tiene que producirse el proceso, ¿no? Yo creo que en ese sentido el propio ministro ha dicho que él no tiene intenciones de parar ese tipo de cosas. Nadie está en contra de que se aclare el tema, pero creo que tiene que ser hecho con toda objetividad, dejando todo lo subjetivo de lado y las presunciones que pueden llevar a manchar honras hacia enlogar la actuación de estos extraordinarios personajes que tuvimos. Bien, Almirante, muchísimas gracias por su participación. Vamos a una muy breve pausa. Regresamos ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!